El video ahí, no te veo. Entrevista con el doctor Omar Neira de Perú, que va a ser nombrado, si tengo, si entiendo bien, como nuevo presidente de la Academia Peruana de Estomatología. Hola Javier, claro que sí. Muchas gracias por esta entrevista. Cuéntame un poco a qué se dedica realmente la Academia Peruana de Estomatología. La Academia es la institución más antigua de mayor tradición científica de mi país. Tiene 88 años de trayectoria y toda la odontología la formó en los primeros años como las primeras escuelas de estomatología, las sociedades, el colegio odontológico. Es producto del trabajo de los académicos. Es una institución realmente con un rol para hacer influencias en las políticas públicas del país. y ese es principalmente el objetivo que tenemos en esta nueva gestión de promover que el Estado se comprometa a bajar los niveles de las enfermedades más prevalentes de mi país que en 30 años no han cambiado. Y la Academia está haciendo propuestas para crear el programa Perú Libre de Caridad Central. Es un programa al que venimos hablando contigo ya hace un tiempo y efectivamente ahora se ha dado la oportunidad para empezar a comunicar. Y si logramos que el Estado incluya este programa como política de salud, algo habremos hecho como promoción. Sí, de hecho hay varios países y asociaciones que tienen programas para dejar escuelas libres de caries, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese puede ser un modelo interesante, ¿no? Es correcto. Sí, creemos que los países que aportaron por programas de este tipo, por estrategias, educación, la unión entre instituciones, los colegios, universidades y todo, han hecho que los valores se inviertan. Los países bajos tienen estándares de índices de caries de 1, 1.5%. Mi país anda en la pirámide al revés. Y entonces eso es lo que queremos hacer, que poder bajar por lo menos al 50% en 10 años sería un logro de la promoción, no de la academia. Y en eso estamos trabajando. Perfecto. También hay ahora una iniciativa, no sé si saben qué se llama, el Observatorio de Salud Oral, que lo dirige Pucca de Brasil, el de que llevaba país, Brasil sorvidente, un poco para hacer investigación, para buscar realmente estadísticas sobre los problemas bucales en los países latinoamericanos. Es correcto. Hemos estado un poco trabajando también con esta iniciativa y la otra actividad que queremos hacer en esta gestión es que estamos firmando un convenio con la Asociación de Facultades del Perú para poder hacer por primera vez el estudio epidemiológico de la salud oral. En los 20 años no se hizo, se hicieron muchos estudios aislados, pero no tenemos un dato científico válido para decir cuál es la epidemiología de la salud oral. Así que en los próximos dos años debemos tener con motivo de nuestro 90º aniversario los resultados por primera vez en nuestra historia de cuáles son los índices de enfermedad en salud bucal. Así que esa es otra actividad que va a realizar la academia. Perfecto. Estupendo. Pues dame tu página, la página de internet de la academia para que quien quiera más información pueda comunicarse o pedirla. Bueno, nos encuentran en todas las redes sociales como Academia de Estomatología del Perú y nuestra página web aep.org.pi Así que gustosos de poder compartir esta experiencia con el mundo. Gracias, Javier. Perfecto. Gracias, Omar.